Amén, dice así la palabra del Señor, lo tenemos todos Dice así en el nombre poderoso, en el nombre sublime y en ese nombre que es sobre todo nombre En el nombre precioso de Cristo Jesús El verso 1 del capítulo 2 de 1 Corintios dice Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Que dice ahí enseguida, sino a Jesucristo y a este crucificado Hasta ahí vamos a leer y que sea Dios añadiendo a su palabra Puede tomar su asiento glorificando y ensaltando el nombre del Señor Hoy quiero que se me relaje Que le abra el corazón al Señor y a su palabra Porque yo no vengo a hablarle de mí, vengo a hablarle de Cristo Vengo a hablarle del Señor Jesús Pero Dios usa la palabra del Señor para hablar a nuestras vidas Y vamos a meditar en el misterio de la salvación Dirá hermano, es un misterio la salvación Es un misterio Que vamos a pedirle al Señor Que nos vaya revelando ese misterio Ciertamente para empezar yo quiero que nos demos cuenta Que la salvación, oígame bien Es algo más que simplemente ser cristianos Porque muchas veces se nos presenta el mensaje Y en veces muchos de los hermanos que salen a evangelizar Y yo me recuerdo cuando empezaba en los caminos del Señor Ya estando congregándome en la iglesia Había un hermanito lindo, precioso que ya partió con el Señor Y un día el pastor de la congregación Hizo una invitación a que saliéramos a evangelizar Y el trabajo que Dios me dio Yo no descansaba los fines de semana Por lo tanto no podía De pronto cuando había un llamado No podía acudir como los demás hermanos los fines de semana De tal manera que como yo escuché el llamado El llamado lo hizo el pastor Pero él nada más fue el instrumento Porque cuando el Señor hace el llamado Usted siente algo acá adentro en el corazón Que lo va a empujar y lo va a motivar a hacer algo Y como se hizo la invitación A que saliéramos a evangelizar para alcanzar las almas Y como yo no pude salir con el demás grupo Pero había otro hermanito dentro de la congregación Que descansaba el mismo día que yo Y que sentía lo mismo que yo Porque es el Espíritu de Dios que está en nosotros Y Dios hace las cosas preciosas De tal manera que nos pusimos de acuerdo Y salíamos a evangelizar No le hablamos a nadie Estábamos nuevitos Pero agarrábamos un montón de tratados Y los íbamos dejando en cada puerta Pero Poco a poco fuimos agarrando confianza En el Señor Dios nos fue dando la libertad Para hablar la palabra del Señor ¿Qué les hablaba? No sé Iba empezando Pero sentí algo bien especial No sé si me estás comprendiendo Había algo que tomaba uno Y que nunca antes había sentido Porque cuando uno le abre el corazón al Señor Recibe a Cristo Cristo viene a nuestro corazón Y lo que hacemos Ya no es humano No sé si me está comprendiendo Lo que hacemos Ya no es de nosotros Porque antes ¿Qué nos importaba la gente? Cada quien se rascaba Con sus propias uñas No se acuerda Pero ahora Ahora ya no es así Y yo quiero que te vayas dando cuenta Del misterio de la salvación Cuando estamos leyendo La palabra del Señor El apóstol Pablo Le está escribiendo A la iglesia de los corintios Y yo quiero que me vayas poniendo Mucha atención a esto Porque Le escribe Y les dice ¿Qué le dice a la iglesia de los corintios? Así que Hermanos Cuando fui a vosotros Oiga ¿Qué sigue diciendo ahí? Yo quiero que usted vea su Biblia Lea juntamente conmigo Es importante Porque de La palabra del Señor Mana la vida Cuando fui a vosotros Para anunciarles ¿Qué sigue diciendo? El testimonio de Dios No fui Con excelencia De palabras Ni de sabiduría Óigame bien Pablo No era un hombre cualquiera Era un hombre preparado Era un hombre instruido Era un hombre que tenía autoridad Que de pronto Si lo quiere ver Al margen de estos días Era un hombre que Tenía todos los títulos Habidos y por haber Dentro del camino del Señor Y de hecho Él lo expresa Usted va A Filipenses Capítulo 3 Y verso 3 Y verso 4 Usted va a leer Que el apóstol Pablo Le está diciendo Aquella iglesia de Filipos Algo muy precioso Dice En cuanto a la carne Yo tengo más De que jactarme Y empieza a decirle Del verso 4 Hacia adelante De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos Escriba Y empieza a hablar De su currículo Hablando Como ser humano Hablando como Alguien en su persona Pero cuando llega Al verso 7 Y al verso 8 Dice Todo esto Todo esto Que tiene que ver Con lo humano Todo esto Que tiene que ver Con lo terrenal Lo tomo por basura Por ganar A Cristo Bendito Sea el nombre Poderoso Del Señor Por eso Hoy vamos A dejar Que Dios Nos revele El misterio De la salvación Y que nos Demos cuenta Que es algo Más que creer Es algo más Que decir Soy cristiano Porque podemos Decir soy cristiano O tener el título De cristiano Pero si no le damos Lugar Al espíritu De Dios En nuestras vidas Somos lo que Dice Pablo Allá en primera De corintios Capítulo 3 Del verso 1 Hacia adelante Solamente Somos metal Que resuena Pero estamos Vacíos Por dentro Oh hermano Hermana Preciosa Que estás aquí Amigo Que me vas a ver Yo te estoy Hablando De algo más Que creer En Cristo Yo te estoy Hablando Del misterio De la salvación Que no es nada más Creer en Cristo Sino dejar Que Cristo Viva nuestra vida Dejar que Cristo Tome control De todas nuestras Acciones Y vivir La vida En el espíritu Si me está Comprendiendo Esto está Precioso Pablo Le dice A la iglesia A los corintios Y era Cuidadoso Cuidaba Su salvación De él Y quiero Que vayamos Viendo Cómo el Señor De pronto Por medio De la palabra Nos muestra El misterio De la salvación Y por qué Te digo El misterio Porque Estamos leyendo El verso Uno Y el verso Dos Del capítulo Dos Y el apóstol Pablo Está diciendo Así que Hermanos Cuando Fui a Vosotros Para Anunciarles El Testimonio De Dios No fui Con excelencia De palabras Ni de sabiduría Y luego El verso Siguiente Dice Pues Me propuse No hablar Entre nosotros Cosa alguna Sino A Jesucristo Y a este Crucificado Esto es algo Hermoso ¿Por qué Te digo Que es algo Hermoso? Ya veíamos De pronto No te llevé Pero cuando Tengas tiempo Ve a Filipenses Capítulo Tres Verso Tres Para que Te des Cuenta Que Pablo Dice Que tiene De que Jactarse Ah pero Cuando Tuvo Una Experiencia Gloriosa Con el Señor Le escribe A Timoteo Y le Dice A Timoteo Del Capítulo Uno Y Verso Doce Doy Gracias A Cristo Jesús Señor Nuestro Que Me Fortaleció Y Me Tuvo Por Fiel Poniendo En el Ministerio Y el Verso Doce Dice Habiendo Sido Yo Antes Un Blasfemo Un Perseguidor De la Iglesia Pero Todo Lo Hice Bajo Ignorancia Pero Fui Recibido A Misericordia En otras Palabras Está Diciendo El Señor Me Abrazó No Tomó En Cuenta Todo Lo Que Yo Tenía Que Creía Que Era Jactancia Que Yo Sabía Que Era Conocedor Que Era Líder De Los Judíos Todo Aquello Era Otra Cosa Más Que Vanidad Humana Pero Cuando Tuvo Ese Encuentro Cuando Tuvo Esa Experiencia Cuando Iba Rumbo A Damasco Y El Señor Se Le Pone Al Frente Y Lo Detiene Y Viene Un Resplandor Más Fuerte Que El Mediodía Ahí Cae En Tierra El Apóstol Pablo Y Le Pregunta Quien Eres Señor Y El Señor Le Contestó Yo Soy Jesús Al Que Tú Persigues Y Ahí Estuvo Una Experiencia Ahí Se Le Fueron Abiertos Los Ojos Espiritual No Se Si Me Estás Comprendiendo Vino El Espíritu De Dios Sobre Él Y La Vida Del Apóstol Pablo Cambió Completamente Fue Cambiado Fue Transformado En Otro Hombre Y A Partir De De Ser Un Perseguidor Vino A Ser Un Perseguido De Parte De Los Mismos Que Él Estaba Porque Eras Algo Más Especial Vino Y Estaba Dispuesto Porque Estaba Asignado De Parte De Dios Porque El Señor Dijo Yo Lo Escogido Y Es Me Va A Ser Un Instrumento Útil Para Que Vaya Los Judíos A Los Gentiles A Llevarles El Mensaje De Salvación Y De Vida Eterna Y Pablo No Venía Con Excelencia No Venía Con Sabiduría Sabes Con Que Venía Venía Lleno Del Poder De Dios Venía Saturado Del Poder De Dios Venía En El Espíritu Pero Cuidaba Su Salvación Se Preocupaba Por Su Salvación El Escritor De Los Hebreos Dice En El Capítulo Dos Del Libro De Hebreos Y El Verso Tres Cómo Escaparemos Cómo Escaparemos Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Y A mí Me Llama La Atención Cómo Pablo Cuidaba Su Salvación Y Cómo Dios Me Lo Mostraba Porque Pablo Llega Diciendo A la Iglesia Con Corintios Cuando Fui a Vosotros Les estaba Escribiendo No Fui Con Excelencia De Palabra Ni De Sabiduría No 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 Fui Así Salvación Buscaba Que Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Los Frutos De La Carne No Le Afectara Buscaba Que Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Jactancia Humana Muriera Porque Así Dice La Palabra Cuando Está Hablando A Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Hacia Adelante Usted Va A Leer Que El Apóstol Pablo Le Escribe A La Iglesia Que Está En Colosas Y Le Dice Si Habéis Resucitado Con Cristo Buscar Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado Eso Es Lo Que Dice Pero Llegas Al Verso 5 Y Dice Hace Pues Morir Lo Terrenal En Vosotros Y Que Lo Que Estaba Haciendo Estaba Dando El Consejo Pero Pablo No Era De Los Que Daba El Consejo Si No Vivía La Palabra Del En Otras Palabras Se Trata De Que Nos Demos Cuenta Del Misterio De La Salvación Lo Único Humano Que Debe Tener La Salvación Es El Momento En Que Nosotros Creímos En Cristo Jesús Creímos Se Nos Predicó El Mensaje De Salvación Recibimos A Cristo Y Cristo Se Anidó En Nuestro Corazón El Espíritu De Dios Vino A Nuestro Corazón Ahora Él Vive Dentro De Nos Otro Ahora Somos El Templo Y La Morada Del Espíritu Santo Dele La Gloria Si Siente Hacerlo Con El Señor Dele Libertad Que Libertad Yo Me Detengo Pero Que El Nombre Del Señor Se Ha Saltado Que El Nombre Del Señor Se Ha Glorificado Y Y Gusta Como Dios Usa Al Apóstol Pablo Para Hablar A su Iglesia Quiero Que Alguien Busque Primera De Corintios Capítulo 6 Verso 19 Verso 20 Y Mire Lo Que El Apóstol Pablo Escribe A la Iglesia Mire Lo Que Le Dice O Ignoráis Verso 19 Que Vuestro Cuerpo Es Templo Y Morada Del Espíritu Santo Oiga Lo Que Está Diciendo La Palabra O Lo Que Está Diciendo El Apóstol Pablo O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Más Sigue Diciendo El Cual Está Hablando Del Espíritu De Dios Está En Vosotros Pero Que Dice El Verso Siguiente Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Glorifica Pues A Dios En Vuestros Cuerpos Y En Vuestro Espíritu Los Cuales Son De Dios Que Lo Que Está Diciendo Hermano Necesitamos Abrir Los Ojos Espirituales Necesitamos Darnos Cuenta Que De Pronto Podemos Decir Ser Cristiano Pero Si No Estamos Cuidando Si No Estamos Dando Lugar A La Palabra Del Señor Solamente Traemos El Título De Cristiano Y Puede Ser Que El Señor Venga Y No Nos Vayamos Con Él Y Yo quiero Decirte En Este Día Que Dios Quiere Hablar En Nuestra Vida Que Nos Demos Cuenta Del Misterio De La Salvación Que No Es Nada Más Decir Que Somos Cristiano No Es Nada Más Lo Único Humano Que Tiene Que Tener La Salvación Es En El Momento Que Creímos En Cristo Pero Cuando Vino El Espíritu De Ahí En Adelante Todo Hombre Toda Mujer Que Ha Recibido A Cristo Debe Andar En El Espíritu Debe Ser Guiado Por El Espíritu De Dios Debe Guiarse Por El Señor Y No Por Lo Humano Ojalá Que Me Esté Comprendiendo Y Yo Le Decía Que Lo Que Dios Me Mostraba Para Que Yo Se Lo Compartiera Lo Que Dios Me Revelaba Para Que Se Lo Compartiera Usted Es Que El Apóstol Pablo Estaba Cuidando Su Salvación Muchas Veces Hemos Leído Esta Escritura Y Aún Yo He Leído Comentaristas De Esta Porción De La Escritura Haciendo Referencia De La Espiritualidad De El Apóstol Pablo Y Que Escribía La Iglesia En Los Corintios Pero Dios Me Lo Mostraba De Otra Manera Me Lo Mostraba Que Él Estaba Cuidando Su Salvación Porque Empieza Diciéndole Lo que Casi La Mayoría De Los Comentaristas Dice Que Le Está Hablando A La Iglesia De Corintios Yo Creo Que Estaba Preocupado Por Su Salvación Y Empieza Diciéndole A Los Corintios Cuando Fui A Vosotros Anunciarles El Testimonio De Dios Para Empezar No Dice Como Yo Digo Hermano Les voy A Compartir Mi Testimonio Que Testimonio Tienes Tu Chaparro Tú Fui Yo Entonces Por lo Tanto No Es El Testimonio Del Hombre Es El Testimonio Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Que Tiene Poder Para Cambiar Que Tiene Poder Para Transformar Y Que Le Da Toda La Gloria Al Señor Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Dice Cuando Fui A Vosotros Anunciarles El Testimonio De Dios Como Diciendo Aquel Que Puede Hacer Cosas Grandes Y Maravillosas No Fui Con Excelencia De Palabra Pero Era Un Hombre Educado Preparado Si Usted Quiere Los Mejores Institutos De Ese Tiempo Porque La Palabra Del Señor Allá En El Libro De Los Hechos Capítulo 22 Hacia Adelante Vamos A Encontrar Que Dice Que Él Fue Disípulo De Gamaliel Uno De Los Más Reconocidos De Pronto Del Tiempo De Los Estudiadores De La Palabra Pero Dice Yo No Fui A Vosotros Con Excelencia De Palabra Ni De Sabiduría Humana Para Anunciarles El Testimonio De Dios No Yo Me Propuse Dice Pablo No Hablar Otra Cosa Entre Vos Sino A Jesucristo Y A Este Crucificado Sabes Porque El Apóstol Pablo Me Enseñaba El Señor Decía Esto Porque Vinieron Unos Hombres De Una Familia Hablar Con El Apóstol Pablo Y Le Dijeron Ahí En la Congregación De Los Corintios Tú Eres Uno De Los Mejores Predicadores Pero Hay Otros Que Piensan Que No Es Así Porque Hay Unos Que Dicen Que Son De Pablo Otro De Silas Otro De Cefas Otro De Cristo En Otras Palabras Pablo Estaba Envuelto En Lo Que Se Movió En Iglesia Si Me Estás Comprendiendo Como Humano Pudo Haberse Sentido El Importante Como Humano Pudo Haberse Creído Que Si No Estaba Él En La Congregación Las Cosas No Eran Iguales Si Me Estás Comprendiendo Como Dios Me Lo Estaba Mostrando Pero Dice Cuando Fui A Vosotros No Fui A Ustedes Creyéndome Mucho Que Sabía Mucho No No Fui Hablarles De Mi Me Propuse Nada Más Presentarles A Cristo Y Este Crucificado Me Propuse A Ir Hablarle A Ustedes Del Único Que Tiene Poder Para Hacer Cosas Oh Hermano Esto Está Precioso Y ¿Saben Lo Que Estaba Haciendo Pablo Estaba Cuidando Su Salvación El Espíritu De Dios Tenía Control De Su Vida No Se Creía Importante Y En La Congregación Tiene Que Hacer Así Pero Si No Descubrimos El Misterio De La Salvación Vamos A Andar Con Esas Cosas Dentro Del Pueblo Y Yo Lo He Escuchado Muchas Veces Oh Va A Predicar Fulanito De Tal No Voy A la Iglesia Porque Como Que No Lo Usa El Señor Saben Lo que Está Pasando Estamos Descuidando Nuestra Salvación Porque Estamos Mirando Al Hombre Estamos Mirando Los Defectos Sus Capacidades Humanas Y Esto No Es De Capacidades Humanas Esto Es Espiritual Y Está En Riesgo Nuestra Salvación Y Es Importante Que Cada Día Que Vengamos A Este Lugar No Importa Quien Predique No Importa Quien Este En Este Lugar Que Vengamos Con Un Corazón Dispuesto A Recibir Pero Si No Andamos Y No Nos Metemos En Lo Espiritual No Vamos A Déssela Con Todo El Corazón Porque Él Se La Merece En Estos Días Yo Me Gozaba He Venido A La Iglesia Aunque No Me Toque Predicar Porque Yo No Estoy Aquí Porque Vengo A Predicar Yo Vengo Aquí Porque Aquí Se Junta Un Grupo Que Alaba Y En Salta El Nombre Del Señor Y Viene Alimentarse De La Palabra Del Señor Y No Importa Quien Predica El Jueves Pasado Predicaba Mi Hermano Un Mensaje Precioso Que Le Dio El Señor Lindo Hoy El Señor Me Ministro Este Jueves Predicó Mi Hermano Anthony Uy Hermano Algo Precioso Porque No Es El Hermano Ant Y No Es El Predicador Lo Que Se Está Hablando Es La Palabra De Dios Y La Palabra Tiene Poder La Palabra Es Preciosa Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Me Gocé Cuando Predicó El Hermano Rubén También No Se Si Me Está Comprendiendo A Todo Esto Me Está Comprendiendo Dice El Paso Que Me Va Comprender Usted No Si Me Comprende Verdad Es Algo Hermoso Y la Manera Que Dios Hablaba Mi Vida Por Medio De Las Escrituras Es Que Tenga Cuidado Con Este Este Chaparrito Está Tremendo Tiene Pensamientos Negros Igual Que Usted Viene Viene El Otro El Otro Quiere Tumbarnos Del Caballo Quiere Que Azotemos Y Que Les Cuidemos La Salvación Pero Hay Uno Que Quiere Tomar El Control De Nuestra Vida Para Mantenernos En Un Estado De Salvación Para Cuando Él Venga Nosotros Partamos Con Cristo Cuando Él Venga Seamos Arrebatados Y Estemos Por Una Eternidad En Gloria Bendito Sea Dele La Gloria Si Siente Cero Yo Me Detengo Y Usted En Salte El Nombre Del Señor Yo Me Detengo Y Que El Nombre Del Señor Se En Saltado Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Yo te hablo De un Misterio De La Salvación Y Quiero Que Comprendas Esto Que Lo Único Humano Que Tiene La Salvación Es El Momento Que Nosotros Creímos En Cristo Jesús Pero La Salvación Es 100% Espiritual O sea Que Tenemos Que Andar Como En El Espíritu Por Eso Yo Los Invité A Una Campaña De Vacunación Del Espíritu Santo Porque Puede Ser Que Algunos De Nosotros Andemos Como Este Que Le Habla Le Falta Por Llenarse Y Venemos Este Lugar Al Único Que Nos Puede Llenar Con Su Presencia Al Único Que Nos Puede Saturar Con Su Presencia Al Único Que Puede Derramar Sobre Nosotros De Su Espíritu Santo Hasta Que Nuestra Copa Reboza Si Me Está Comprendiendo Por Eso Yo Les Decía Una Campaña De Bautismo Del Espíritu Santo Y De Sanidad Divina Porque Yo Veía Al Señor Ya Con Las Ampolletas Como Se En Las Jeringas Con Una Porción Para Cada Uno De Nosotros Si Me Está Comprendido Así Que Ponga Ponga El Brazo Flojito Suéltese Y Deje Que La Aguja Del Señor Entre Y Derrame Inyecten Usted Del Espíritu Santo Y Que Lo Llene Que Lo Sature Que Lo Envista Del Poder De Lo Alto Porque Si Nos Enviste Y Si Nos Vacuna Oh Hermano Oh No No Haber Cansancio No Le Voy A Poner Peros Para Venir A la Iglesia No Voy A Decir Es Miércoles Y Hoy No Es Miércoles No El Señor Bendice Todos Los Días Sea Lunes Sea Martes Sea Miércoles El Señor Es Poderoso Lo Que Pasa Que Puede haber Que De pronto Andemos Un Poco Bajos Y Necesitemos Una Dosis Del No Le Estoy Diciendo Que No Tiene El Espíritu Santo Usted Tiene El Espíritu Santo Desde El Momento Que Creyó Vino Dios Sobre Su Vida Pero El Señor No Quiere Nada Más Una Pequeña Dosis El Quiere Que Sobreabunde El Quiere Que Nuestra Copa Esté Rebozando De Su Presencia Para Que Seamos Menos Nosotros Y Sea Más El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Podamos Andar Como Pablo Cuidando Nuestra Salvación Bendito Denle La Gloria Al Señor Con Todo El Corazón Porque Él Se La Merece Pablo Dice Cuando Fui A Vosotros Hablarles El Testimonio De Dios No Fui Con Excelencia De Palabras Ni De Sabiduría Me Propuse No Hablar Otra Cosa Le Convenía Pablo Hablar Eso Si Me Está Comprendiendo Le Convenía Pues Lo Traían Entre Medio Del Pueblo Mire Vaya Al Verso 10 Por Favor Del Capítulo 1 De Primera De Corintios Y Miren La Como Como Pablo Le Habla A La Iglesia De Los Corintios El Verso 10 Dice Os Ruego Pues Hermanos Oiga Mire Cómo Andaba Pablo Os Ruego Pues Hermanos Rogándole Al Pueblo De Acá Adentro Es Que No Era Pablo Es Que Era El Espíritu De Dios En Pablo Os Ruego Pues Hermanos Por Las Misericordias Cómo Dice Dice Así Ayúdeme Porque Puede Ser Que Me Equivoque Cómo Dice Alguien Que Me Lo Le Os Ruego Pues Hermanos Por El Nombre Oiga Se Da Cuenta Por El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Hablemos Todos Una Una Misma Cosa Y Que No Haya Entre Vosotros Divisiones Como Diciendo Sáquenme De Ahí Como Diciendo Yo No Quiero Tener Parte De Eso Que Traen Ustedes Yo Llegué A Hablarles No De La Pablo Ni Fueron Bautizados En El Nombre De Pablo No Yo Llegué A Hablarles De Cristo Y Este Crucificado Yo Llegué Hablándoles De Que Hay Uno Que Me Cambió Que Hay Uno Que Me Transformó Que Hay Uno Que De Pronto Cuando Yo Iba Lleno De Ira De Coraje De Odio Y Que Iba Contra Los Disípulos Del Señor Se Puso Delante De Mi Y Cambió Mi Vida Transformó Mi Corazón Y Aquel Odio Aquel Coraje Se Puede Mi Vida Porque Vino El Espíritu De Dios Sobre Mi Vida Os Ruego Pues Hermanos Que Hables Todos Una Misma Cosa Que No Haya Entre Vosotros Divociones Ni Contiendas Y El Verso Siguiente Dice Porque Sabido Por Los De Chloe Que Hay Divisiones Pero Aquí La Cosa Estaba Seria Porque Era La Causa De La División Si Me Estás Comprendiendo Podía Ser Un Instrumento De Perdición Podía Ser Un Instrumento De Condenación Para Muchos De La Iglesia De Los Corintios Y De Paso Él Será Arrollado Por Eso Que De Pronto Satanás Viene Y Engaña A Los Hermanos Pero Estaba Cuidando Su Salvación Y Él Se Daba Bien Cuenta Que La Salvación Era 100% Espiritual Y Cuando Está Hablando 100% Del Espiritual Está Hablando De La Gloria Postrera Que Va Ser Mayor Que La Primera Está Hablando Que De Pronto Cuando Viene El Espíritu De Dios Y Desciende Del Cielo Allá Aquel Fuego Recio Que Viene Y Llena Toda La Casa Lo Primero Que Hace Allá En Crónicas Segunda De Crónicas Capítulo 7 Verso 1 Y Verso 2 Dice Que Descendió Fuego Del Cielo Consumió El Holocausto Y Las Víctimas Hablando De Todo Aquello Negativo Todo Lo Terrenal Que Puede Perjudicar La Salvación Vino Y Los Consumió Y Después De Que Los Consumió Llenó La Casa Llenó El Templo Y Los Sacerdotes No Sacerdote Y Cuando Dice La Palabra Del Señor A Través De Ajeo 2 9 Que La Gloria Postrera Será Mayor Que La Primera Estaba Hablando De La Salvación Estaba Hablando De La Llenura Del Espíritu Santo Estaba Hablando Que Lo Único Que Nos Puede Mantener Firme Es El Espíritu De Dios Bendito Sea El Nombre De Dios Ahí Está La Importancia Si Me Está Comprendiendo Ahí Está La Importancia De Buscar Ser Llenos Del Espíritu Santo De No Dejarnos Mover Por Esta Carnita Ah Que Carnita Es Rebelde La Carne Cuántos Están De Acuerdo Conmigo Hombre Llega La Casa Vengo Cansado Y El Señor Dice Hay Servicio Luego Vean Un Sofacito Que Tiene Bien Como Rico El Sofá Hay Iglesia Hijo Tus Hermanos Te Van A Malabarme Y Ve El Sofá Hay veces Que Nos Ganan La Carnita Y Dice No Hombre Quédate Te Mereces Un Descanso Has Trabajado Todo El Día Y La Carne Habla A Cuánto Les Habla La Carne Me Va Entendiendo Porque Le Digo Que El Misterio De La Salvación Porque Tiene Que Ser Lo Espiritual Lo Que Gobierne Lo Que Controle Y Pablo Sabía Bien Eso Porque En El Verso 20 Del Capítulo 6 De Primera Corintio Lo Leímos Hace Un Instante Espíritu Alma Y Cuerpo Son De Dios Fueron Comprados Por Precio Ahora No Se Pertenecen A Ustedes Ahora Su Cuerpecito Su Alma Y Su Espíritu Son Mi Propiedad Pero Hay Veces Que Le Quitamos El Control Al Señor Y Si Me Merezco Un Descanso Me Quedo Aquí Y Se Queda En El Sofá Está Viendo Majestad Televisión Pero De Pronto Le Entra La Curiosidad Y Le Cambia De Canal Y Dice Voy a Ver Las Noticias Porque Necesito Estar Informada Y Y Y Aparece Una Mujer Desnuda Casi Y Ya Se Nos Va Metiendo La Concupiscencia En la Carne Y Nos Va Controlando No Al rato Ya No Tenemos Ganas De Ir A Voy A Domingo No Vaya A Ser Que El Señor Venga No Vaya Ser Que Yo No Te Estoy Diciendo Esto Porque Quiero Verte En La Iglesia Eres Tú Y El Señor Eso Es Algo Personal Yo Me Preocupo Por Mi Vida Y A Mi Me Conviene Estar Todos Los Días No Importa Quien Predique Severo El Hermano Severo Predique El Hermano Rubén Predique El Hermano Anthony Yo Vengo A Lo Que Vengo Vengo A Meterme Más En Lo Espiritual Para Que Esta Carnita No Me Venza Creo Que Ya Me Salí Dice El Patrón Creo Que Ya Me Fui Por Otro Lado Pero Viene A Hacer Lo Mismo Pablo Tenía Cuidado Buscaba Que Fue A Lo Espiritual Y Dice Yo No Vine Con Excelencia De Palabras No Ni De Sabiduría Eso Lo Tomo Por Basura Verso 7 Capítulo 3 De Filipenses Y Verso 8 Allá Cuando Tengas Tiempo Lo Lees Dice Todo Lo Tomo Por Basura Por Amor A Cristo Como Diciendo Yo Quiero Agarrar A Cristo Hacerlo Prisionero De Mi Y Que No Se Salga De Mi Que Él Sea Mi Señor Que Él Sea Todo Para Mi Que Yo Puedo En Caminarme Como El Señor Quiere Que Ande En Lo Espiritual Solamente Y Que Todas Aquellas Cosas Que Me Puedan Afectar Las Eche Fuera El Señor Pero Para Eso Necesitamos La Llenura Del Espíritu Santo Para Eso Necesitamos Ser Envestidos Del Poder De Lo Alto Para Bonser Esta Carnita Necesitamos Una Vacuna Necesitamos Estar En Campaña Todos Los Días Buscando La Presencia Del Señor Buscando El Saturamiento Del Espíritu Santo Para Que Sea Más El Señor Y Menos Nosotros Y Que El Nombre Del Señor Sea Glorificado Y Que Seamos Instrumentos Para Gloria Y Honra De Nuestro Señor Y Salvador Cristo Jesús El Misterio Que Precioso Es Quien Se Iba A Imaginar Eso De Esta Escritura Es Algo Hermoso Hoy Afloja El Brazo Hermano Mira Sacúdelo No Estés Tenso Ya Viene Oh Viene La Vitamina Espiritual Oh Viene El Señor Sobre Tu Vida Oh Vas Vas Ser Más Que Vencedor Vas A Andar En El Espíritu Y Cosas Preciosas Vamos A Ver En Esta Iglesia Si Dejamos Que El Señor Nos Inyecte Con El Espíritu Santo Bendito Sea El Nombre Del Señor Cuantos Queremos Que El Señor Nos Inyecte Cuantos Queremos Que El Señor Nos Vacune En Este Día De Su Poder Y De su Gloria Dele La Gloria Si Siente Hacerlo Dele Libertad Deje Que El Señor Se Mueva En Su Vida Deje Que El Señor Haga Algo Especial Allá Adentro Ah Que Bueno Es Dios Te Estás Disfrutando El Maná Del Cielo Cuantos Están Gozándose Es Algo Hermoso Mira Hermano Yo He De Institutos Me He Preparado Pero No Se Lo Digo Pero Todo Aquello Solamente Son Enseñanza De Hombre Lo Que Te Estoy Presentando Es De Dios Es Directamente Dios De Que Dios Tuvo Misericordia De Mi Y Trata Conmigo Y Habla Conmigo Allá En Las Madrugadas Y Me Enseña Su Palabra Y Me Dice Preocúpate Preocúpate Por Ti Marquitos Porque Cómo Vas Escapar Si Descuidas Una Salvación Tan Grande Preocúpate Por Lo Que Has Oído No Sea Que Te Delices A Cómo Nos Ama Dios Cuántos Creen Que Nos Ama Dios Cuántos Creemos Que Necesitamos Ser Saturados Ser Embestidos Del Poder Del Alto Levante Los Manos Los Que Necesitan Esa Llenura Del Espíritu Santo Cuántos Batallan Con su Carácter Acá Hay Hermanas Que Tienen Son Muy Celosas Y Cómo Se Batallan Vemos Con Trichetes En Todas Partes Pero Si Somos Llenos Del Espíritu Santo De Dios Aquel Hombre Que Le Parece Guapo El Más Hermoso Del Mundo Me Va A Feo Porque Se Enamora De Cristo Y Anda En La Presencia No Necesita El Hombre Para Nada Tiene Al Todopoderoso Tiene Al Rey De Reyes A Ese El Ayudante Si Quiere Y No Le Preocupa Si Le Es Fiel Porque Está En La Presencia Del Señor Si Me Está Pero Es Cuando Andamos Llenos Es Cuando Cuidamos Y Y Cuando Nos Damos Cuenta Del Misterio De La Salvación Que Es Espiritual 100% Y Que Lo Único Que Tiene Que Tener De Humano Es En El Momentito Que Se Nos Predicó Y Creímos Pero Ya Vino En Espíritu De Y en Adelante Tiene Que Ser 100% Espiritual Y A Las Mujeres Que Son Celosas Por Ahí Les Va A Picar Y Como El Diablo Sabe Por Donde Llegarles Va A Usar A Las Amigas Va Usar A La Gente Y Hasta Les Van A mandar Votos Con Tal Pero No Es Otro Más Que El Diablo Que Quiere Sacarlo Que Quiere Quitarlo Del Camino Si Me Está Comprendiendo Pero Si La Person Saturada Y Llena Del Espíritu Santo Ni Cuenta Se Va No Va A Tener Tiempo Para Eso Porque Va A Andar En La Presencia Del Señor Y Aquellas Cosas No Le Van A Preocupar Porque No Le Van A Preocupar Porque Sabe Que Tiene Un Dios Todopoderoso Que Cuida Y Que Puede Hacer Cosas Si Se Haciendo Cosas Malas Dios Es Poderoso La Va A Guardar La Va A Proteger Y Va A Guardar Su Matrimonio Si Me Estás Comprendiendo Estamos Listos Suelta El Brazo Hermano Espiritual Estoy Hablando Haga De Cuenta Que El Señor Le Está Poniendo El Alcolito Ahí Y Le Está Sobando El Brazo Para Que No Sientas Hermano Aleluya Y Al llenarte El Señor Toda Enfermedad Se Va En Nombre De Jesús Porque Hay Poder En Cristo Al Llenarte El Señor Cosas Maravillosas El Dolor En La Pierna Todo Lo Que Está Se Va Porque Viene La Presencia Del Señor Hace Unos Días Usted Fue Testigo No Está La Hermana Aquí El Sábado Pasaba Apenas Empezaba A Querer Empezar A Predicar Y Dice Una Hermanita Se Levantó Nuestra Hermana Marina Llorando Gritando Levantaba La Mano Hermano Y Se Levantó Con Gozo Con Alegría Porque Un Día Anterior No Podía Ni Moverse Cuantos Fuimos Testigo De Eso Verdad Que Cierto No Estoy Diciendo Mentiras Y Que Fue Lo Que Pasó Fue Llena Vino La Vacuna Vino La Campaña De Vacunación Del Espíritu Santo Y Le Tocó El Turno Y El Señor La Vacunó No Hombre Y Ese Dolor Ese Dolor Ni Se Acordó Del Dolor Porque La Presencia Del Señor Era Más Grande Más Preciosa Algo Más Especial Bendito Sea El Nombre Del Señor Que Se Fue El Dolor Por La Presencia Del Señor Está Está Listo El Brazo Porque No Se Pone Sobre Sus Pies Y Levanta Sus Manos Y Le Decimos Espíritu De Dios Llena Yo Quiero Hombres Valientes Mujeres Atrevidas Que No Se Avergüencen Del Señor Y Pasen Acá Al Frente Las Mujeres A Mi Lado Derecho Y Los Varones A Mi Lado Izquierdo Por Favar Venga Hermana Usted Que Necesita Fortaleza Usted Que Necesita Sanidad Usted Que Anda Batallando Usted Que Está Por Ahí En Alguna Área Venga Venga Al Frente No Se Me Quiere Ahí Quiere El Señor Hombres Valientes Quiere Hombres Y Mujeres Que Vengan Y Digan Señor Aquí Está El Brazo Mira Señor Señor